Viven bosques fríos y matorrales sabedurias de las tierras septentrionales. Estos huevos suelen vivir cerca de las zonas pantanosas. Las hembras ponen hasta tres huevos con alrededor de un día de diferencia entre cada uno de ellos. Si la hembra ha tenido acceso a una alimentación suficiente, tendrá tres huevos. Uno de los huevos significa que los alimentos son difíciles de encontrar. El carabalabón recibe su nombre de los patrones de luz y oscuridad. El color dice en su huevo. Cuenta con una cola muy larga. También cuenta con una de las mayores cabezas. Con su extraordinario oído puede captar el movimiento de un ratón bajo medio metro de nieve. El gran carabalabón ni siquiera necesita ver al ratón. Puede percibirlo con las suaves pieles. Con un rápido picotazo detrás del cuello, despacha a su presa. El gran carabalabón ni siquiera necesita ver al ratón. Puede percibirlo con las suaves pieles. El gran carabalabón ni siquiera necesita ver al ratón. Puede percibirlo con las suaves pieles.